Noticias al día, Municipalidad de Palpalá Hace 15 días, después de la habilitación que tuvimos por la empresa Gasnor para volver con las actividades y una obra que está pendiente del 2018, hemos arrancado con mucha fuerza y mucha energía los trabajos de la tirada de la red troncal en Barrio Constitución en estos primeros 10 días hubo un avance muy importante, se hicieron más de 150 metros de cañería que ya está enterrada, tapada, lista para la conexión al chicote así que bueno, muy contento con las obras, estamos trabajando doble turno mañana y tarde y bueno, la idea es poder cumplir con los 800 metros que tiene esta obra y tan esperada por los vecinos Barrio Constitución, en 30 o 40 días poderla llegar a tener terminada Bueno, hay que recordar que esto es una obra inconclusa, ¿no? Sí, sí, es una obra inconclusa que quedó desde el año 2018 así que bueno, cumpliendo con las deudas pendientes que tiene el Instituto Municipal en cuanto a algunas obras que quedaron de gestiones anteriores sin terminar todavía tenemos tres más, así que bueno, comprando los materiales, ahorrando en lo que se puede para poder darle solución a los vecinos En ese sentido, hay buena disposición de parte de los vecinos, del centro vecinal Sí, sí, gracias a Dios, en esta obra de Constitución en particular se trabajó codo a codo con el centro vecinal con mucha predisposición de la Presidenta y la gente que integra la comisión y bueno, los vecinos, una vez que vieron las máquinas trabajando todos los que tenían alguna deuda o se quisieron incorporar ya están llegándose acá por el IMD a regularizar su situación Nosotros estamos fortaleciendo las acciones desde este momento por el tema de prevención de dengue estamos trabajando en forma conjunta tanto hospital, lo que es atención primaria de la salud con todo su recurso humano municipio, centros vecinales y bueno, y eso pedimos fundamental colaboración de todo el vecino, de todas las familias para que hagamos y enfrentemos esta batalla contra el mosquito que tanto problema nos trae Todos somos responsables, todos, absolutamente todos y todas somos responsables así que estamos trabajando desde la capacitación, la concientización, las visitas domiciliarias las visitas de los agentes sanitarios y chicos que hacen rastrillaje también para demarcar donde hay en las calles los micro basurales y con el municipio pidiendo también, como todos los años, la colaboración con el descacharrado con su recurso humano al vecino para que mantenga limpia no solamente su domicilio sino alrededor de su domicilio y los espacios verdes de su lugar, de su barrio porque no basta solamente tener limpia la casa sino que hay que tener limpia o libre de cualquier reservorio de cualquier recipiente que pueda transformarse en un reservorio de larvas de estos mosquitos hay que tener libres los patios, los techos, las canaletas y también todo lo que es alrededor del domicilio y todo lo que son los espacios verdes estamos pidiendo la colaboración y la participación activa de los centros vecinales porque los centros vecinales son los representantes de los vecinos y son los que tienen que sensibilizar, los que tienen que fomentar estas medidas de prevención ¡Suscríbete al canal! 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 lo que es 11 de octubre, la plaza ahora se está haciendo raspado en la plaza, limpieza general, digamos en la plaza, todo por los eventos del barrio 11 de octubre las próximas tareas van a ser en el barrio Carolina después nos estaríamos trasladando a Centro Forestal también por la fiesta patronal del Centro Forestal Esto una tarea de mucho esfuerzo, ya que siempre se trabaja con esta pandemia personal reducido pero la municipalidad intenta llegar a todos lados Sí, nosotros ahora estamos con la guardia mínima siempre respetando las medidas sanitarias que exige el COE, o las que son de público conocimiento, digamos, pero bueno eso no nos para, que nosotros sigamos haciendo el servicio como municipalidad porque la gente se lo merece, digamos y ahora más que nada por el tema del barrio de 11 de octubre Anuncios Atención Integral para personas con discapacidad La Municipalidad de Palpalaga informa que desde la Coordinación de Atención Integral a Discapacidad, Porea Disposición un número de contacto 388-488-5863 Se atenderán las necesidades y consultas Así también se brindará apoyo y asistencia necesaria en el contexto por la pandemia COVID-19 que estamos viviendo Municipalidad de Palpalaga Municipalidad de Palpalaga de todos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.